A mí me pidieron que hablara de mi mayor motivación en mi pulmón, mi riñón, mi vejiga, mi corazón, mi cerebro, mi condición, el saber que hago improvisación, el saber que no me escribo ninguno de mi reglón y aún así mi freestyle parece una canción. ¿Ustedes creen que mi motivación está aquí? Yo nunca quise pararme con un mic si es que no hubiese tenido nunca nada que decir, pero por algo estoy aquí, porque esta es motivación. ¿Tú crees que a mí me motiva a ganarle a este weón? ¿Ustedes creen que a mí me motiva a salir campeón? Motivante sería poder cambiar la educación. ¡Diez! ¡Diez!